Bueno, mira, sinceramente, tú digas en catalán porque no digas que no me entiendes, pero voy a hablar contigo, voy a hablar contigo porque hay que hablar, Artur Má. Sinceramente, para ti, para mí, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Que aquí en Andalucía no se entienden a los niños para empezar. ¿Qué haces tú hablando con los niños, Artur? ¿Qué haces hablando con los chiquillos? Tú vienes aquí, haces lo que tienes que hacer y para atrás, ¿me entiendes, no? ¿Qué haces hablando con los niños? Que eso aquí no está bien visto. Que vengan la gente de fuera a hablar con los chiquillos, que eso, que te voy a decir una cosa, que a los niños no lo entiendes tú, pero que como te cojas los padres lo van a entender a la primera, ¿te entiendo, no? Sinceramente, ¿eh? Es para hablar contigo de una manera pausada. Yo no sé por qué estáis siempre empeñados los políticos catalanes en echarnos a pelear a catalanes y andaluces cuando somos un pueblo hermano que tenemos muchísimas cosas en común. Sinceramente, ¿eh? Los políticos catalanes no saléis estar a la altura de vuestra ciudadanía con la de cosas de verdad que somos prácticamente iguales. Los peajes nos unen. Nuestra larga historia de presidente de comunidad con la cabeza gorda. Ertiboli y Ertividabo, que es prácticamente lo mismo. Monserrat Caballé, usted de nosotros, María del Monte. Sinceramente, estamos hermanados. Somos pueblos hermanos, más que hermanos, primos hermanos, ¿vale? Primos hermanos y hermanos solemos repartir las tareas. Ustedes lo hacéis muchas veces de hermano y nosotros de primo, la mitad de las veces, ¿vale? Pero ahí estamos, de verdad, que fíjate, Artur, dice, es que no se entiende a los niños andaluces. Espérate, ¿con qué niño ha hablado tú? Coge a niños del tambor y lo entiende. Te aburre, pero lo entiende. Dice, no, es que no entiendo al andaluz. Es que ajo, ajo, cucutata, no es andaluz. ¿Me entiendo o no? Depende también la edad que haya cogido tú a las criaturitas. Además, ya está bien. No entiendo a los niños, no entiendo a los niños. ¿Qué va a ser lo próximo? No entiendo a las viejitas, no entiendo a los morineritos de San Fernando. ¿Qué va a hacer? Cuidado por donde está tirando, Arturo, sinceramente. Una cosa que te voy a decir es que, por favor, te lo digo. Cuando tú te diriges a un niño andaluz, es muy importante cómo te dirija el niño. Tú no puedes venir aquí a un niño y decirle, escoltingen, escoltingen. Es que el niño no entiende lo que es escoltingen. A una criatura le dice tú, escoltingen, y el niño se pone un traje de chaquete, una gafa de zoo, y con un espejito va a mirártelo bajo del coche, ¿me entiendes? No, no se sabe lo que es escoltingen. Tú le dices al niño, escoltingen, y lo va a llevar al colegio y él quiere ir por el coche por fuera, así, quitando gente por medio a los niños en Andalucía. Hay que hablarle como hay que hablarle, con elegancia, con saber estar, pronunciando como hay que pronunciar, con el tono de voz apropiado y adecuado para que el niño, logopédicamente hablando, habla todos sus sentimientos, los abre, y en ese momento el niño recibe la información. No se le puede hablar a una criatura andaluza de cualquier manera. Tú tienes que mirarlo para empezar a los ojos para que el niño tenga confianza. Y cuando ya el niño tenga confianza, le dices tú esas cosas tan bonitas que se le dicen a los niños aquí. Tú lo mires y pruébalo, Artur. Tú mira a la criatura y le dices, ¡Que, ¡eh! ¿Quién le va a comer al churrito a mi niño? Y el niño lo entiende a la primera. Mira. La importancia de saber dirigirse a los niños es mucha. Esa sensibilidad de saberse dirigir a esos niños que son el futuro de nuestras comunidades y el futuro del mundo entero no lo tiene cualquier persona. Te vamos a dar teléfono, te vamos a poner en contacto con Juan y Medio. ¿Vale? Que Juan y Medio es otra cosa no, ¿eh? Pero Juan y Medio, ¿cómo entiende a los niños? ¿Cómo entiende a los mayores? La madre está muy preocupada de Juan y Medio. Y se lo dice. Y dice, Juan y yo, ¿cuándo te vas a ir a mi quito de tu edad? Y yo, ¿qué tal nada más? Juan y Medio tiene en su casa nada más. Suni Delay y Bitter K, por si le vienen los colegas. Y mucho paz apure. Torque viene cindiente. Venga, vámonos, vámonos. Mucho paz apure. A la madre preocupada. A la madre. Artur, yo sé que tú has tenido acercamiento con el mundo de los niños para saber entenderlo. Ya sean andaluces, gallegos, los de Salamanca. Los niños que sean, los niños son nuestro futuro. Y tú lo has intentado por activa y por pasiva. Si yo te he visto a ti, ya está en película de periquito. ¿No sabes lo que es periquito? Pues mira, dime si no eres tú este, porque yo te veo toda la misma cara que el muchacho este. Míralo. A él lo tiene haciendo de príncipe en ese rec. Dime tú a mí que la criatura no tiene la misma cara. A ver si ahora mismo, espérate que me voy a Cataluña y por la foto. Va a tardar, ¿no? Ya pues nada, pues vamos a seguir comentando. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de la boda de la duqueza? Ahí lo tiene. No me diga tú a mí que no es... ¡Hombre! Además, te digo la verdad, no me vale lo que has dicho. No me vale lo que has dicho. No, es que ha sido un desliz. Le pido perdón si alguien se ha podido sentir ofendido. Si alguien se ha podido sentir ofendido, no, Artur, es que ha metido la pata hasta el corbejón. Es que ha metido la pata. Es que un desliz es otra cosa. Un desliz es que inocentemente tú digas, por ejemplo, ¡Uy, qué guapa sale la foto! ¿No parece tú? Un desliz es que tú digas, ¡Uy, estás tu hermana! ¡Qué guapa es! ¡Nos parecéis en nada! ¿Me entiendo o no? No, ese tipo de cosas sí son deslices. Pero meterse con los andaluces, meterse con los niños, eso no es un desliz. Es que no entiendo a los andaluces. ¿Cómo que no entiendo a los andaluces? Me está diciendo que no entiendes a Yala, que no entienda Machado, que no entienda a Alberti, que no entiende a la duquesa de Arba, que no... Bueno, olvídate de lo último, ¿no? Me está diciendo... Ah, ya la Alberti ha Machado, ¿eh? La duquesa de Arba es que es difícil, ¿eh? Ahí, Artur, es únicamente donde te vamos a dar la razón, ¿eh? Tampoco queremos darle mucha caña. Ahora mismo suponemos que estarán en pleno convite. Ahora mismo está la duquesa y Alfonso, ¡Zo, y una taza y una tetera! Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Hay que estar muy pendiente, porque, si tú la duquesa, como habla la pobre, ya no vamos a hablar del sprint, que es un chiquiprecio, pero de cómo habla, hay que estar muy pendiente, porque muchas veces el idioma te juega malas pasadas. Si tú que dicen que en la boda se ha escuchado barcura decir, todo el mundo con el murmullo de maestro, ¿qué ha dicho ese hombre? Y no se ha aclarado al final, y por lo visto dice que con el ruido se ha entendido, puede besar a la momia. Se ha liado, se ha liado, y es normal. Ha estado a punto, ha estado a punto de haber bronca, ya Alfonso Díez, ¿dónde va Alfonso Díez? Se ha venido un poquito arriba, porque él está muy enamorado, y es para estar enamorado, porque es normal. Porque, bueno, sobre todo con el interview que ha salido. Te voy a decir una cosa, Alfonso, no te he entendido hasta ahora mismo, un aplauso para Cayetana, mira cómo estaba Cayetana. Hombre, bueno, no. Y dicen que el educado es malo para los pulmones, pues te voy a decir una cosa. Te ha sentado estupendamente en Cayetana, muy bien, ¿eh? Te ha estropeado mucho, pero de verdad, ¿eh? Hace 30 años la foto la ha sacado interview ahora. Interview ha estado dos o tres veces a punto de perderle el dinero a la foto, ¿eh? Te la ha jugado, la ha aguantado un montón, ¿eh? Al final te ha salido bien, pero ha estado dos o tres veces a punto de decir, tira la foto que ya no va a valer. Señores, qué cosa más bonita, ¿eh? La verdad es que nos ha sorprendido a todo el mundo. Artur Mar, primero, la portada de interview que yo para ti, para mí. Yo creo que es lo que lleva Alfonso Díez en la cartera. Muy bien doblaíta, y cuando le preguntan los colegas, ¿qué es, mantelar que te ha casado? Digo, quiero a mi parienta. Y lo saca, lo saca. Y lo lleva. No todo el mundo ha ido a la boda, ha faltado a su hija, Eugenia, porque dice que él ha dado varicela. He 40 años ya, Eugenia. No me creo de la varicela, pero comprendo. La comprendo porque no hay cosa que dé más vergüenza que una madre en una boda. Yo no sé quién le ha dicho a ella, que te echen la música, que te echen, se baila todo así con los coditos. Pero ella así, y tú lo que lees, más reggaetón, da igual, pero entra por aquí, mira. Y ella hace ese paseíto. Pues imagínate. Imagínate decirle que se caza es tu madre ya, la vergüenza que tiene que pasar a uno. Han sido dos grandes, dos grandes faltas, la que ha tenido, digamos, esta boda de alta alcurnia. Una ha sido Eugenia y otra la peluquera de la duqueza. Que por lo visto ella había cuadrado su agenda por la última hora. Le entraron tres caniches y no ha podido de ir a la boda, a la criatura. Pues nada, el trabajo es lo primero, ya para la próxima. Sinceramente, creo que hoy vamos a poder hacernos un huequecito en la boda de la duquesa, pero tenemos a Alfonso preocupado, igual que estamos nosotros por él, no sabemos cómo se va a tomar Alfonso esta primera noche de boda. Sí sabemos y ya está confirmado que Carmen Tello va a estar con ellos en la habitación, por si hay que cambiarla de postura. Venga, ahora perrito. Y ya Carmen Tello va poniendo, eso sí está confirmado. Ahora. Y también está confirmado que al final le ha pedido permiso a Alfonso Díez a la duquesa y la duquesa al final ha dicho que sí, que se puede llevar la interview para la habitación y Alfonso Díez ha accedido a última hora a hacer el amor con ella, pero con el interview, mirando el interview a Cíndela. Él pasa así y mirando el interview. Cariño, no estarás pensando en otra. No, no, en ti, te lo prometo, en ti. En ti, te lo prometo. Por esto. Yo, sinceramente, también entiendo que hablando como habla de nosotros los andaluces, no te hayan invitado, Arthur, a la boda de Doña Cayetana. A mí sí, pero mira, qué mala suerte también que nos haya cogido un miércoles, ¿no? Y no hayamos podido hacer un hueco, pero no pasa nada, no pasa nada. Para la próxima boda de la duquesa, si Dios quiere, pues ya hará tú también, Arthur. No te preocupes, no hay tres, cinco, cuatro. Además, va a durar la duquesa 200, 300 años más, casi el doble de lo que tiene. Y no te preocupes, ya otra vez lo que tiene que tener cuidado y no mete la pata. Mete la pata, sinceramente. Es muy fácil. La mete tú, la mete Durán y Lleida, la mete muchísima gente. La mete hasta los jueces. Ha salido el juez del Olmo que ha revocado una sentencia porque dice que lo de llamar zorra a una mujer, que no es nada malo. Que es llamarla animal astuto. Sinceramente, juez Olmo, no me imagino yo a usted cuando le traen a sus niñas las notas a fin de curso y dice, muy bien, chicas, qué par de zorritas estáis hechas. No me lo quiero imaginar, ¿eh? Yo, cada vez os parecéis más a la zorra de tu abuela. Hay que tener cuidado, juez Olmo, con las pamplinas que se dice muchas veces. Artur Mas, hoy, pues, no ha querido quedarse tranquilo con simplemente mosquearnos a los andaluces. Ha decidido hoy también mosquear también a los catalanes. Hoy ha quitado la paga de Navidad a un montón de gente, a los del gobierno. Está mosqueando a mucha gente, dice muchas pamplinas. No, es que en Cataluña se habla castellano muy bien y damos dos horas de castellano. Mira, Arturó, yo daba dos horas de gimnasia toda la semana y dime tú cuántos medallistas olímpicos han salido de mi clase, ¿entiendes o no? Había contado más pamplinas. Aquí se habla lo que hay que hablar y no me cansaré de decirlo. Manu, ¿cuándo vas a corregir el acento? Si no estás estropeado, ¿para qué vamos a arreglarlo? Bueno, no, es lo que yo siempre he dicho y lo defenderemos. Sale uno de Andalucía y te entienden en medio mundo con esto. Va un tío de Barcelona a Zaragoza. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te hablamos de tío? Sinceramente, sinceramente. Lo que hacemos en Andalucía, que esto es un idioma prácticamente universal, porque cogemos de todas las culturas. Tenemos cosas, por ejemplo, del Vasco. El Vasco y yo de Andaluz estamos muy hermanados. Somos tíos encabezones, nos encabezonamos, ¿qué pasa? Y tenemos muchas cositas. Por ejemplo, usted allí en Cataluña, incluso en Nueva York, cuando va a ser una limpieza de cara, es peeling. Nosotros peeling nos suena a puente. El puente del peeling. ¿A dónde vas? ¿A lavarte la cara ahora? No, con un viejito, ¿me entiendes? Y nosotros nos decimos peeling y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, frases que son estrictamente vascas. Por ejemplo, aquí no se dice, voy a hacer un peeling, es voy a encalasear y que rasca la cara. ¿Vale? Ya lo tiene, encalasear y que rasca la cara y suena a Vasco perfectamente. Tenemos enteramente conversaciones que vienen del chino, del chino mondarín, que es el andaluz, ¿eh? La vertiente andaluza es chino mondarín, ¿vale? Con O de mondarín. ¿Vale? Vámonos de Cipamplina, que hay gente que dice pistacho con S. A ver, por favor, es pitacho. Y yo le pido a Dios que Torque lo diga con S y le venga la bolsa cerrada, ¿vale o no? Señores, sinceramente, tenemos reminiscencias del chino y lo disfrutamos. La típica conversación de telefonillo en Andalucía no puede ser más asiática. Como suena... ¿Quién más que yo ya sí? Ahí lo tiene. ¿Y se entiende? ¿Quién más que yo ya sí? Y ahí lo tiene. Estamos metiendo la cultura china, que son los próximos que van a dominar el mundo. Estamos poniéndole ya los nombres a nuestros propios hijos. Juan Océ. Océ Juan. Carme Li. Océ Luis. Estamos adaptándonos a pasos agigantados. Tenemos, por supuesto, grandes reminiscencias también del idioma andalucí. Momento de máximo apogeo de la cultura universal con Al-Ándalus. Grandes palabras, grandes conceptos. Almohada. Alcantarillado. Alfajor. Todavía en la actualidad construimos frases y oraciones completas desde el mundo andalucí, por ejemplo, al turmá, al favor de ir tal carajo. ¿Eh? Muy bien. Para nada. Y ahora para ti, para mí. Y te prometo que no es desde el rencor. Vente por aquí, charla con nosotros, aprende y mírame a los ojos, Arturo. Para ti, para mí. No me den más vueltas, que para mí que tú entiendes eres chico. Trascano y Adriano. Emperadores de la corte de Roma. Séneca. Filósofo principal de la corte romana. Maimonides. Teólogo más importante de la Edad Media. Averroes. Científico más importante del siglo XII. Vicente Alexandre. Que no sé quién es, pero tiene un montón de colegios. María Zambrano. Socia de Vicente Alexandre. Alberti. Los hermanos Machado. Peque. Juan Ramón Jiménez. Platero y yo. Genios de la literatura universal. Primera escuela de traductores europea. Y Germen del Renacimiento. Primeros en números de trasplantes. Rita Jaibo. De Castilleja de la Cuesta. Velázquez. Murillo. Antonio Banderas. Protagonista de Spite Kids. Uno y dos. Pablo Picasso. Pintor cubista. Creador del Guernica. Y Calvo. Los del Río. Treinta semanas consecutivas número uno de la lista Billboard. Clinton bailó la Macarena. Y vino a Granada. Paco de Lucía. Joaquín Sabina. Isabel Pantoja. No me vas a grabar más. Mare Teresa Campo, madre de Terelu. Rocío Jurado. El que ganó el primer gran hermano. El que quedó segundo en el bus. Felipe González. Otro. La piña de los fritis. El chiquitito de Willy Faux. Humberto Janeiro. Paquirín. Los pinzones. Grandes conquistadores. Sánchez Romero Carvajal. Ole tú. Chiquito de la calzada. La patina. Con la calopeta. Lopera. Filósofo contemporáneo. Hemos nacido cerca y hemos llegado lejos. Y seguiremos llegando donde nos dé la gana. Orgullosos de ser andaluces.